ÚLTIMO MOMENTO ÚLTIMO MOMENTO ÚLTIMO MOMENTO Bien, muchas gracias Alex, su compañero en control principal de Hable Como Hable Televisión Digital Ya los miembros de la Cruz Roja han estabilizado a uno de los ocupantes de este vehículo que se ha registrado aquí a este accidente ¿Dónde lo van a llevar a los muchachos? A la escuela ¿Cómo va el pelo? Estable, estable ¿Cuántas personas más llevaron? Siete ¿Siete personas venían a este vehículo? Sí Sí, sí, ya los trasladaron a las otras ambulancias ¿Y los trasladaron siempre para el hospital de la escuela? Para la escuela y mataron a infantiles, entre ellos hay unos niños ahí ¿Cuántos pediatricos llevan? Son cuatro, cuatro niños y tres adultos Bueno, muchas gracias, no les quede más tiempo porque ya la ambulancia va para el hospital de la escuela En este momento que van a trasladar a este paciente al hospital de la escuela Ya han trasladado a los otros pacientes Vean ustedes cómo acaba este vehículo Este es donde se trasladaban cuatro o seis personas Seis personas, entre ellos cuatro menores de edad que fueron trasladados de inmediato El materno infantil Aquí han quedado todas las pertenencias que ellos traían en este vehículo Que ha perdido el control aquí en este sector del kilómetro 12, carretera Olancho Bolsas que traían ellos, todas las pertenencias que traían Traían ropa y todo Por acá, señor, usted conoce a los muchachos accidentados? Sí, sí, somos amigos ¿De dónde son ellos? Allí en el Guanábano ¿Ellos son del Guanábano y venían de qué sector? De ahí del Guanábano, iban a dejar unos amigos aquí a Monterredondo ¿O sea que ellos estaban haciendo el flete? No, no, son amigos, solo venían a dejarlo Sí, ¿y conoce también a todos los que venían en el carro? No, no, solo al muchacho que llevaron ahorita ¿Cómo se llama él? Dulas ¿Él es el conductor del vehículo? Sí, solo Sí, bueno, y usted, mi amigo Usted no Por acá están elementos de la Policía Nacional Señor, buenas tardes Con él Señor ¿Qué se puede registrar de este accidente? ¿Qué pudo haber pasado acá? Más o menos, ¿tienen idea? ¿Qué es lo que pasó con este accidente aquí? No, y lo que veo a simple vista es que le explotó la llanta ahí el vehículo Sí, o sea que es un fallo entonces Prácticamente diríamos mecánico en el vehículo Al explotarse la llanta y al perder el control lógicamente Y tener este grave accidente acá Sí, lógicamente al explotar la llanta Perdió el control del vehículo Y vino a provocar aquí el accidente Y le dio vuelta ¿Todas las personas iban estables a los centros hospitalarios? Este, la otra persona la llevó una patrulla ahí de la Policía Nacional La llevó a lo que al materno infantil Sí, muchas gracias Bueno, al materno infantil han llevado a los niños lógicamente Y a los mayores pues al hospital escuela Estaban haciendo un viaje Del Guanábano para este sector ¿Perdón? Para Monterredondo Venían del Guanábano Llevan para Monterredondo Sí, es que el carro es mío ¿El carro es suyo? El que llevaron también es hijo mío Ah, es su hijo El muchacho Douglas, ¿qué se llama él? Douglas Alfredo Douglas Alemán ¿Cuántos años tiene Douglas? Douglas Alfredo ¿El apellido? Rodríguez Rodríguez Y desgraciadamente Se le explotó la llanta de atrás Comenzó a Estuvieron que venir a dar vueltas Gracias a Dios no venía otro vehículo ahí, ¿verdad? No venía otro vehículo y gracias a Dios que No hubieron muerto El carro vale verga, el carro después de vender por chatarra Mierda Lo que importa ahí es la vida de las personas ¿Cuatro niños dijeron que venían acá? Venía uno de De cuatro Uno de siete Uno de quince Y uno de trece Bueno Iban del Guanábano para Monterredondo Pero iban a O sea, ¿ellos viven acá o algún O sea, venían de aquí De visitar De mi casa venía, pues De visitarme a mí De traer unas cosas Y ahorita que ya Venía para el rendimiento Para irse para la casa Para Monterredondo Pasó esto Que Nadie lo espera Pero ¿qué va a hacer? Sí, bueno Bueno, gracias a Dios Las personas van estables Todas las personas que Que iban en este vehículo Que se trasladaban de acá Del sector del Guanábano Hacia Monterredondo Ya ellos están Recuperando las cosas Van a tratar de traer otro vehículo Para llevar Todo lo que ellos tienen acá Bueno Este accidente de tránsito Que ha registrado Seis personas heridas Que han sido trasladadas Al hospital Escuela 2 Y al materno infantil Cuatro menores de edad Se trasladaban De Aldea del Guanábano Hacia Monterredondo Siempre En la carretera Que conduce Hacia el departamento De Olancho A la altura del kilómetro Trece y medio Nuestros contactos Completamente en vivo Junto a Don Santos Irías Y Gerson José Ávila Retorno con ustedes Alex Al control principal Diablo como habla Televisión digital ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!